Todos iniciamos igual, con pequeños sueños, objetivos y anhelos. Hay personas que no han creído en mí, pero lo más importante es tener confianza en nuestro potencial y no nos ponemos límites. Ustedes saben, flacos, la familia, los amigos, son mi motor para no detenerme y son mi motor para seguir luchando toda la vida. Creo que este es un video de los más emocionantes para mí, ya que voy a crear mi propio negocio, flacos. Voy a vender literalmente chacharitas. Todo, todo esto. Chocamos en la Pum 4. Porque yo de morito siempre quería esto. Precisamente mi familia, porque estábamos, todo esto era muy caro. Ya van a pasar todos los carros, ya van a pasar todo lo que nos vamos a llevar a Tenaxingo. Digo, yo voy a empezar con algo pequeñito, pero todo se empieza desde abajo y yo voy a echarle muchas ganas para poder abrir mi tienda. Y si a alguien ustedes les dicen, no vas a poder, no lo vas a lograr, échale el doble de kilos de fuerzas. Comando Piox. Comando Piox. Comando Piox. Comando Piox. Se preguntarán ustedes Oye comandante Piox, oye comandante Piox ¿Por qué no vienes de Pau Patrol? ¿Por qué no vienes vestido como todo un policía? Como todo un comandante de percha Y es que el día de hoy mis flacos Les traigo otro nuevo video operativo más Es un poquito diferente pero estoy muy contento Vean mi emoción flacos Ya les voy a contar el chismecito de una vena El día de hoy voy a abrir mi primer negocio Quiero ser emprendedor Creo que este es un video de los más emocionantes para mi Ya que voy a crear mi propio negocio flacos Y ustedes ya saben este himno mis flacos Ya saben que el comandante Piox Cuando anda contento anda de percha Siempre saca el éxito El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país Ya les voy a platicar flacos Porque el día de hoy voy a vender productos de importación Bueno para pronto de una vez les voy a decir Son chacharitas flacos Yo no tengo el capital así que digan ustedes Como yo siempre me sueño flacos Ha sido tener un local De cosas tácticas Yo sé que lo voy a lograr Le voy a echar ganas Así sean ustedes Un barrendero Un policía Siempre sean el mejor barrendero Siempre sean el mejor policía Échenle ganas Pues motívate como el comandante Piox Y voy a vender literalmente chacharitas Ahorita vengo a armarme unos buenos paquetes Para poner un negocio En mi pueblito que es Tenancingo Yo creo que allá me iría muy bien Lo voy a administrar Digo yo voy a empezar Con algo pequeñito Pero dicen por ahí Todo se empieza desde abajo Y yo voy a echarle muchas ganas Para poder abrir mi tienda Solo quiero que ustedes sepan Que se motiven Que empiecen Y si a alguien ustedes les dicen No vas a poder No lo vas a lograr Échale el doble de kilos de fuerzas Así que mis flacos Ahorita me voy a ir a surtir Literalmente traigo una persona Que me va a echar la mano Yo por ejemplo Voy a empezar mi negocio Y qué mejor Es traer un experto Un joven que digas Comandante Pioqu Él te puede asesorar Y no te va a cobrar Pero aclaro eh Si quiebro Es por tu culpa mi bro Así que tienen Uno de los 700 elementos Del comandante Piox Tienen con ustedes A mi amigo Christopher El de la barata Que te arrebata Muchas gracias Piox Por invitarme aquí A tu canal Yo súper contento Por invitarte a ti Y a tu amable auditorio A que vengan a ver La barata Que te arrebata Te traje al mejor lugar Donde vas a encontrar Súper promociones Realmente si quiebras Es porque dejaste Las cosas abajo de tu cama Así que mis flacos Ahorita nos vamos a cazar ofertas Y todo esto Se va a ir hasta Tenancingo Espero también La gente que vende Tenancingo Que me compre Porque son cosas baratas Pero se tienen que vender Tienen que apoyar Y cáiganle Con el comandante Piox Es más te quiero dar Tu patada de la buena suerte Vas a ver que te va a ir bien ¿Cómo va? Ahora sí flacos Vámonos por la barata Por la barata Que arrebata Comandante Y para la barata Que arrebata Te traje nada más Y nada menos Que a Grupo Estrella Esmeralda Aquí nada más Hay registrado Identificación oficial Y punto El paraíso De la barata Que arrebata Para mí Y ya hemos entrado Acá a la bodega Que era secreta De hecho ya lo grabaron Varios influencers Varios tiktokers Así que ya no es muy secreta Que digamos Pero tiene unos buenos precios Vengo acá con el de la barata Que arrebata A ver si me sacas El famosísimo dicho Puta que ofertón Claro que sí Vamos a agarrar lo más barato La pura barata Que arrebata Como siempre Oye y ahorita de entrada Te voy a enseñar Un 15% de descuento Un área así Súper económica Para todos nuestros amigos Y para ti Para que veas Lo que está realmente barato Aquí en la entrada 15% Es más chequen ustedes Mis flacos Vamos entrando Te dan precio de mayoreo Precio de menoneo Quiero que me digas acá Comandante Mira de entrada Comandante Yo siento Que lo que te conviene Son las mascarillas Ya sabes Para que quede Un cutis perfecto Dime una manera Sin decirme que estoy feo No, no, no Tú estás chulo caray La mascarilla te viene costando Prácticamente 2 pesos Con 50 centavos Ay wey flacos Chequen nada más Esto se vale alrededor De 25 pesos Todo el sobre Tienen que comprar Todo el sobre Para que les apliquen Ese 15% de descuento Y son De a 2.50 De hecho checa Esto mi Cristo Pero eso sí me gusta Yo hace ratito Les estaba hablando De que quería mi Local táctico Del comandante Piox y chequen Lo que me acabo de encontrar Wow Todo esto Son muy tácticas Se pueden ocupar De supervivencia En la policía Para cualquier emergencia Esta navajita Están en 30 pesos Y la encontramos En internet Exactamente En Mercado Libre En 399 Es la misma Solamente que aquí La diferencia es que No se las enviamos Pero vamos Cazando buenas ofertas Para que vean Que sí pueden sacar Empresarios Y de aquí Puedes encontrar Muy económico Me late Por eso te traje aquí A este lugar Vienen gente De todas las edades Desde niños Adultos Gente ya De la tercera edad Todos empiezan A agarrar Lo que les importa Por ejemplo Yo lo principal En lo que me fijo Es en las lámparas En las navajas Todo lo que tenga que ver Con la Paw Patrol Con todo lo táctico Ay wey Si quieres tapizar La comandancia Mira Es más ira La comandancia La puedes tapizar Por Mira como te verías Aquí pongan a los flacos ¿No? ¿Cómo te verías así? De perfil flaco Eso Detenido ¿Ya me veo delgado? Debe ser el panza cuadrada ¿No? Por 55 pesos Papel tapiz Por 55 baritos Podemos forrar la oficina Así Sí La comandancia Quedaría hecha No Para la comandancia No quedaría Quedaría para las fotos De la fiscalía De perfil Vega No, no flaco Estoy emocionado Yo quiero vender todo esto Es más Ahorita hemos visto algo Comparamos los precios De aquí La mascarilla de aguacate Y aquí sale Y sin mentirles La cosé En exactamente 219 pesos Por 10 mascarillas Aquí solamente 25 Y siguen siendo De aguacate Eso sí es cazar ofertones Es la barata que arrebata Es la barata que arrebata Y hay que seguir buscando Más arrebatos Ah, chequen esto Comandante los pollitos Para que los pongas a chambear Para que los pongas a chambear Ahí los echas en un traste Y mira Y sí es cierto, eh Los de colores Esos que se mueren al otro día ¿No? Pero estaba chido Mi pueblito Porque los echan en un trastecito Los ponen a chambear Y se van de a 20 pesitos aquí Cuando saldrían más baratos Eso sí está chido Yo siento que mucha gente Aquí se viene a surtir Y se pone en el semáforo A vender estos pollitos No es nada malo Obviamente Pero eso es un meme Estaría chido poner un meme A hacer los pollitos Ajá Ponlos a chambear Y los pollitos Ahí me gustaría vender Todo este tipo así Porque yo de morrito Siempre quería esto Precisamente mi familia Por donde estábamos Todo esto era muy caro Ahorita lo puedo vender Ya están 20 pesitos Lo eches al agua Y crecen flacos No es que Siento que sí comprarían Porque son precios accesibles Ya tu papi te puede regalar uno de esos Míralo Vean al niño tontito Y la verdad es que sí conviene Mi Christopher acá Venir a chacharearle Son bodegas secretas Donde la gente a veces no sabe Pero pues sí está realmente barato A mí me gusta Voy a abrir mi negocio Y ojalá me pegue ¿Y qué crees? Que estos por ejemplo También están súper baratos Es para cuando andas bien estresado Que llegas de acá De la comandancia Y que dices Oye quiero algo Para relajarme A ver si no nos cagan A ver si no nos cagan Mira pero está bien chido Para la pau patroa Ay wey Mira flaco Chequen esto Exacto Ah es que me da cosa Ah sí siente feo ¿no? Y de hecho flacos Valen 125 Yo creo que por eso Mucha gente viene aquí a comprar Y los anda vendiendo Como 25 pesos cada 30 pesitos 30 baros Sí le puedes invertir flacos Yo por eso quiero Cazar estas ofertas En esta zona que estamos aquí Flacos que manejan el 15 sin conocernos Pues yo creo que sí hay cosas chidas Pero si nos metemos un poquito más adentro Yo creo que está lo mejor Ay wey ¿Para que venga? ¿Cómo anda el perrito? Mira Wow Chequen flacos Que si por si tienen frío Que por cualquier cosa Y que por si el marido Se pone acá medio Lucas Con ustedes Ah sí vale la pena Yo creo que de ver todo flacos Pues todo se mantooja Sin albur Me quisiera llevar todo Y se ve que aparentemente Es poquito Pero sí es un buen de mercancía Ah jachiquen esto Es una llevar una sí o sí Para vender eh Y no vale tan caro Vale 270 pesos Y trae 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20 Como da 10 pesos el contacto Así que nos llevamos unos 4 de estos A ver que show Es más Si tú flaco que me estás viendo Quieres acá invertir Sin más yo te puedo surtir No es cierto Les voy a comentar flacos Ahorita me vienen ayudando Para juntar la mercancía Ey mi merch Ey mi merch De hecho ahorita llevamos Estos carritos Para nuestro negocio Ahorita ya el jefe Nos los está robando No es cierto El jefe lo está acomodando Múrate las cabemos por unas nuevas No las voy a caber por unas nuevas Es que están usadas no No es cierto mis flacos Pero literalmente llevamos 3 carritos Ahorita vamos a seguir Compre y compre De lo que vayamos viendo Como ahorita Te vamos diciendo Dame 5 de esos 5 de este y acá Así que mis flacos Sigamos en este video operativo A cazar ofertas Bien ahorita llegamos A otro pasillo Que aquí es como Bisutería Se puede decir que es bisutería O cosas para la belleza Yo en verdad No soy muy bueno Para esto mis flacos A mi pregúntenme De cosas más policiales Pues chequen acá Hay muy buenas gangas Hay limas Hay todo Y por 60 pesos Te llevas un paquete chido Por ejemplo este Y luego las vas a las uñas Y te dicen No es que me sale bien cara La lima que ya subió No es cierto Todas estas por 60 pesos Yo creo que Hay cosas muy chidas Por ejemplo Los barnices Para que se pinten las uñas Para que se pongan guapas Ya 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 vi mi tienda Va a ser tienda sencilla Pero bonita Buena, bonita y barata Si chequen Todo el paquete vale 65 pesos Pues esto lo puedes vender En una tienda fácilmente A 10 Pues nosotros vamos a vender Mayoreo y menudeo Nos venimos a este pasillo Ya que es el más Concurrido por la gente Porque es el del hogar Es donde la jefecita Donde la tía Donde la abuelita va a comprar Donde se va a surtir Sus cuchillitos O lo que tenga que ver Con el hogar Y con la cocina Empecemos A cazar ofertas Mira nada más Quiero nada más Que veas esto Te voy a enseñar el comparativo Este set Por 60 pesitos Y la tabla Y aquí Mira nada más Lo vas a encontrar Por 60 pesos Aquí cuesta 269 Dime dónde es donde Se surten Todos los que hacen negocio Hasta en redes sociales Con el comandante Piox Ahora sí mis flacos Hemos entrado Al pasillo Del hogar Al pasillo bueno Al pasillo donde Voy a agarrar de todo Para poner mi propio negocio Así que mis flacos Empecemos Nos llevamos Esto ¿Por qué no? Esto Todo Aunque las haya Comandante Sí Mira ¿Dónde está pa' acá? Todo Todo esto Ay Chocamos en la Pou Patrol Para todos los flacos Para que te laven los dientes Vámonos con todo ¿Por qué no? Esto es Juguetolandia Mira Lo sigo actualizando Mis flacos Ahorita ya llevamos 7, 7 carritos De mercancía Ya parece que voy a tener Una base de taxis Y ahorita Ahorita ya Vamos a completar otro De hecho ya vinimos por otro Pero pues acá mi compa Es gente importante Y no me hace caso Ir a verlo Pues vamos a llevarlo Cargadote Como se debe Vámonos La barata Que arrebata De hecho ahorita mis flacos Ya van a pasar Todos los carros Ya van a pasar Todo lo que nos vamos a llevar A Tenancingo Nos van a dar Precio de mayoreo Que es el de arriba Del 13% Es algo chido Ahorita van a ver Vamos a empacar todo Mis flacos La verdad así está pesadito Venir a chacharearle Es cansado Es cansado Aparte traíamos sudadera Y antes estaba haciendo Un buen de calor Pero todo salió chido Llevamos 8 carros Para Tenancingo Bien topiritos Llenos de merca Llenas de merch Y de hecho Chequen flacos Vamos a entrar a la bodega Aquí si la bodega secreta Chequen cuánto hay En estos racks Imagínense todo esto Tenerlo para un local nuevo Y todavía hay más para allá Hay muchas cosas Pues ya no vamos a salir Porque ya van a cargar la camioneta Nos van a llevar así las cosas Y bien flacos Ahorita ya nos vamos Ya vamos hasta Tenancingo Vamos a empaquetar todo Vamos a grabar Vamos a ver cuánto es Porque nada nos mandamos Bien cabrón Va a ser una feria Y así que mis flacos Gracias porque hasta el final Christopher Salazar Ahí síganlo Aquí les voy a dejar su link Para que lo vayan a seguir La barata que arrebata Esto fue el comandante Piox Y ese es el elemento Así que siempre firmes Chequen ahorita Ya están acomodando todo Para que quede el local chido De hecho aquí están todos Vamos a meter hasta juguetitos Pero hay que ponerles el precio Ahorita voy a venir Pa, 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 pa